Música Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la comunidad valenciana. Es de un examen de química, es la cuestión 2 y corresponde a la convocatoria de septiembre de 2020. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Y antes de comenzar el ejercicio, un poquito de publicidad. Si queréis seguir recibiendo vídeos como este, suscribíos al canal y activad la campanita. Y os agradecería que le dejárais un like al vídeo. Vamos a comenzar. El enunciado dice lo siguiente. Considere las especies químicas que tenéis en pantalla y responde a las siguientes cuestiones. En el apartado A nos piden que hagamos las estructuras de Lewis de cada una de las sustancias. En el apartado B nos piden que deduzcamos de forma razonada la geometría de cada una de estas especies químicas. Y en el apartado C nos piden que discutamos justificadamente la polaridad de dos de las moléculas. La de disulfuro de carbono y la de dicloruro de azufre. Y como datos nos dan los números atómicos de los elementos que hay en las moléculas. Vamos a contestar el apartado A en primer lugar. Pero para ello debemos escribir la configuración electrónica de los elementos dados. Ahí tenéis las configuraciones electrónicas. Y además de las configuraciones electrónicas, he escrito el número de electrones de valencia que tiene cada uno de los átomos. Estos son los electrones que los átomos van a compartir para formar los enlaces covalentes. Ya que todas estas sustancias, como podéis ver, son covalentes. El hidrógeno tiene un electrón de valencia, el carbono 4, el nitrógeno 5, el azufre 6 y el cloro 7. La estructura de Lewis es una representación que muestra los pares de electrones en guiones o puntos. Así podemos representar los enlaces entre átomos de una molécula y también los pares de electrones solitarios que puedan existir. De forma general, las moléculas covalentes cumplen la regla del octeto. Es decir, los átomos que las forman tienen tendencia a tener 8 electrones en la capa de valencia. Aunque hay excepciones. En este caso, el hidrógeno, que llena su capa de valencia con 2 electrones. Una vez aclaradas las cuestiones previas, vamos a contestar el apartado A. Empezamos por el tricloruro de nitrógeno. En este caso, el nitrógeno es el átomo central. Y como necesita compartir 3 electrones para completar la capa de valencia, lo hace con los átomos de cloro. Un electrón por cada cloro, ya que el cloro necesita solo un electrón. De manera que así, tanto el nitrógeno como el cloro van a completar su capa de valencia. Este compuesto químico tiene una estructura de Lewis bastante básica. Por eso no tenemos que complicarnos la vida con mayores razonamientos. Ahí tenéis una estructura indicando los electrones de valencia en forma de puntitos. Y cómo quedaría la estructura de Lewis en forma de guiones, que es lo que nos pide el ejercicio. A continuación, tenemos el ión amonio. Este, para hacerlo sabiendo un poquito de química, va a ser bastante sencillo. En este caso, el nitrógeno comparte sus 3 electrones de valencia con 3 hidrógenos. Pero hay otro hidrógeno. El hidrógeno restante ha perdido su electrón de valencia. De ahí la carga positiva de la molécula. Y se enlaza al hidrógeno mediante un enlace dativo. Observad aquí los 5 electrones de valencia del nitrógeno. Y como el hidrógeno que hay en la parte de abajo no tiene electrones. Lo que está ocurriendo es que el nitrógeno pone los 2 electrones para formar el enlace. Y por eso lo llamamos enlace dativo. En forma de guiones sería la estructura que veis en pantalla. Comentar que desde el punto de vista químico, lo que está sucediendo en el caso del ión amonio, es que el amoníaco NH3 actúa como una base de Lewis y captura el ión H+, con su par de electrones desapareado. Es un caso muy típico. Vamos con el disulfuro de carbono. El átomo de carbono, en este caso, es el átomo central. En este caso, el carbono comparte 2 electrones con cada uno de los átomos de azufre. Y es la única forma en la que se cumple la regla del octeto. Observad cómo están ahí distribuidos los electrones. Y como podéis ver, el carbono que tiene 4 electrones de valencia necesita otros 4. Por lo tanto, debe compartir 2 con cada átomo de azufre. Cualquier otra estructura que probéis, comprobaréis que no sale. Ahí tenéis la estructura con los guiones. Y fijaos en una cosa. ¿No suena esta estructura a alguna otra? Pensad, el azufre está en el grupo 16. ¿Qué otro átomo en el grupo 16 forma este tipo de estructura con el carbono? Pues, en efecto, el dióxido de carbono. Como podéis ver, esta estructura es similar a la del dióxido de carbono. Y por eso pongo que el disulfuro de carbono, entre comillas, es el primo del CO2. Continuamos ahora con el dicloruro de azufre. En este caso, el azufre comparte un electrón con cada uno de los átomos de cloro. Es la única forma en la que se cumple la regla del octeto. En este caso, está pasando algo parecido al primer apartado, cuando estábamos trabajando con el tricloruro de nitrógeno. Cada uno de los átomos comparte un electrón y, por lo tanto, la estructura no tiene mayor dificultad. Ahí tenéis la estructura de Lewis del dicloruro de azufre. En el apartado B nos pide que deduzcamos razonadamente la geometría de cada una de las especies químicas. Para estudiar la geometría, nosotros vamos a utilizar la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, que dice lo siguiente. Los pares de electrones de valencia alrededor de un átomo se repelen mutuamente y, por lo tanto, adoptan una disposición espacial que minimiza esta repulsión. Una vez hemos explicado en qué vamos a basar nuestro razonamiento, vamos a aplicar este razonamiento a las moléculas concretas. Empezamos por la de tricloruro de nitrógeno, que sería esa que tenéis ahí en pantalla. Debido a que hay cuatro nubes electrónicas alrededor del átomo central, éstas adoptan una disposición tetraédrica, disposición que minimiza la repulsión. Pero sólo tres de las nubes electrónicas del nitrógeno forman enlaces, por ello la geometría molecular es de pirámide trigonal. Los pares no enlazantes no se utilizan en la geometría molecular. Ahí tendríais una representación de la geometría. Podéis ver que la disposición de los electrones es tetraédrica, pero no así la geometría, que es de pirámide trigonal. Continuamos con el íon amonio. En este caso, podemos decir que según la teoría de repulsión de pares de electrones de Valencia, y dado que no hay pares solitarios en el átomo central, la disposición adoptada por los cuatro pares de electrones del nitrógeno sería tetraédrica. Y por lo tanto, la geometría es tetraédrica, como podéis ver. En el disulfuro de carbono, tenemos ahí la estructura de Lewis anteriormente obtenida, y podemos decir que debido a que hay dos nubes electrónicas alrededor del átomo central, éstas adoptan una disposición lineal, disposición que minimiza la repulsión. Por ello, la geometría molecular, en este caso, es lineal. Y por último, el dicloruro de azufre, ahí tenemos su estructura de Lewis. En este caso, debido a que hay cuatro nubes electrónicas alrededor del átomo central, éstas adoptan una disposición tetraédrica, que es la disposición que minimiza la repulsión. Pero sólo dos de las nubes electrónicas del azufre forman enlaces. Por ello, la geometría molecular es angular, ya que los pares no enlazantes no se utilizan en la geometría molecular. Ahí tendríais cómo quedaría la molécula con su geometría. En el apartado C, nos piden que discutamos justificadamente la polaridad de las moléculas de disulfuro de carbono y dicloruro de azufre. Una molécula es apolar si la suma vectorial de sus momentos dipolares es nula. En caso contrario, será polar. Se representan los momentos dipolares en cada una de las moléculas para ver si se anula o no su suma vectorial. Ahí tenéis el disulfuro de carbono. Le vamos a asignar una densidad de carga positiva al carbono, ya que es menos electronegativo que el azufre. Al azufre le pondremos densidad de carga negativa y representaremos los vectores momento dipolar desde el positivo al negativo. Podéis ver que en este caso, los dos vectores al sumarlos se anulan y por lo tanto, podemos afirmar que la molécula de disulfuro de carbono es apolar. Hacemos el mismo procedimiento con el dicloruro de azufre. Utilizamos la representación gráfica que hemos obtenido anteriormente. Asignamos en este caso la densidad de carga positiva ahora al azufre, ya que los átomos de cloro son más electronegativos y serán ellos los que tendrán la densidad de carga negativa. Ahí dibujamos uno de los momentos dipolares y ahí el otro. Como podéis ver, los vamos a sacar del dibujito original para que veáis que no se anula. Por lo tanto, como no se anula, al sumarlos podemos afirmar que la molécula de dicloruro de azufre es polar. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Os agradecería que le direis un like al vídeo y hoy si queréis seguir recibiendo vídeos como este no olvidéis suscribiros y activar la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.